Para mí desde un punto de ingeniería el aspecto más fascinante es el hecho de poder mandar un vehículo desde la Tierra hasta Marte que se encuentra a más de 200 millones de kilómetros, con una precisión tan exacta que nuestras dispersiones en aterrizaje solamente pueden ser de 20 kilómetros aproximadamente. El proceso de entrada es un gran desafío porque cuando llegamos a Marte las velocidades de entrada son de aproximadamente 6 kilómetros por segundo, Mach 22 y en menos de 7 minutos tenemos que reducir esa velocidad hasta prácticamente cero para que el vehículo se pueda posar seguramente en la superficie sin que sufra ningún daño. Para ello utilizamos unos sistemas de paracaídas, unos sistemas de retrocohetes que nos permiten decelerar para poder depositar la carga útil en la superficie. Desde un punto de vista científico es el hecho de que la búsqueda de carbono es fundamental para poder encontrar indicios de vida pasada o presente. Yo siempre comento lo mismo, estas misiones para mí al planeta rojo son realmente fundamentales para poder responder a la pregunta clave si estamos solos en el universo. Existen billones de galaxias en el universo y en cada galaxia existen billones de estrellas y si ahora mismo estamos mirando solamente a una estrella en nuestro sistema solar y tenemos la oportunidad de investigar uno de los planetas más cercanos a la Tierra y encontramos algún indicio de vida, aunque sea microorganismos que existieron en un pasado no demasiado lejano, eso quiere decir que la vida tiene que ser muy común en el universo. Gracias.